Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde este día hasta hoy no soy feliz Y aunque tenga conciencia, limpia mi conciencia, sé que pudiera haber hecho más por ti Obligo a que se olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, ya tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos, amor eterno, inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde este día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo limpia mi conciencia, sé que pudiera haber hecho más por ti Obligo a que se olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Amén 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 Amén